2, 1, tiempo Dale guacho, le voy a ganar, eso me resulta lo más lógico Le voy a ganar porque estos giles ya no tienen código Saben porque tengo a caballo y me resulta muy lógico Gané esta carrera porque esto ya se volvió hipódromo Esto se volvió hipódromo, es enorme Si piensan que acá me va a formar un uniforme Todo es una carrera porque estos boludos corren La pregunta que me hago es ¿dónde corren? ¿Dónde corren? Pero tranquilamente miran cómo a verme ya esté agua Porque se va a acabar de esta manera Y que esa vez parece como la concagua Van cayendo, es una carrera, que cosa sabia Pero no compares a un caballo con un galgo y un chihuahua En una carrera fue requebrado Con un argumento es dejarlo de costado Es verdad, en la carrera caballo aculado Porque siempre del compañero depende tu resultado No, no, que ver, eran las apuestas, no te lo tomaste en serio Eso habla de la mierda de rapero y de tu criterio Pero bueno, sí, guacho habla de tu criterio Yo ya le gané siete veces Y ahora me estoy tomando un cafecito en el medio Están las apuestas y dice esta batalla es mía Así es como lo conquista la ludopatía Siempre atrás de eso Pensando que te gana el universo Así querés ganar el peso No dice nada, pero tranquilamente lo parto como un doble Voy a demostrarte que al final su pensamiento es pago como de un doble Si vamos a hablar de carretas, entonces el caballo vale más Porque con una cuadrada valgo el doble Sí, me ganaste siete veces, qué quebrado Me ganaste siete veces, es que sueña demasiado Yo te crucé cinco, ni te cuento el resultado Pero lo que se refleja vos lo estás viendo claro No, no de la temática, por eso te escribí ya tarde Por eso nunca vas a ser de los mejores del mundo Sí, por eso sos solo un vagabundo Me siento solo en boldo Entrenando siete años para recordar diez segundos No habla del tema, pero esperando a que lo remarque Está remarcando quien está atrás y adelante Así que inconscientemente hablo del tema Ese es tu problema, a pesar que otras personas hablan de más Lo que estás pasando vos también, es cosa cierta Yo vengo a demostrarte que mi rima te revienta Hablaste de Isambol, eso es cosa cierta Vamos de primero y el segundo siempre quiere poner la pierna Que no soy el mejor del mundo, que yo no soy legendario Hay un par de eventos que me cuentan lo contrario Yo te digo, la posta no encuentro un adversario Y menos te encuentro si te cruzo en escenario Ven ahí, pero esa pregunta no fue de mi interés Está bien que vayas a un evento, un evento cada mes Pero hay algo que vos no me respondés Está bien que vayas a un evento, pero la carrera justo no tenés Eso fue poco desafiante, fue muy poco importante Para qué decírtelo si su evento te queda chico y a él grande Si al fin y al cabo el talento es lo que más expande Su boludo tranquilamente lo hago por delante No se voy a demostrarte que mi rima buena fue como fue la de antes Es una carrera, por supuesto es una de obstáculos Y ver su nombre la verdad es que me parece chico, no es muy gigante Yo no tengo carrera, justo te me haces el hombre Con la mitad de tus piernas yo vengo corriendo el doble Así que pobre, este que se me hace el noble y no corrió ni la mitad Conformate con el bronce Tiempo Tiempo, 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 tiempo Jurado quiero que me cuente quién pasa cuarta de final A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Réplica, réplica, réplica 4x4, dos entradas libres 4x4, dos entradas libres Arrancan ustedes porque terminaron Sigue en eso porque no soy un poco de salio En 3, 2, 1 Tiempo Solo pongo la pierna pa' generarte un tropiezo Yo solo pongo la pierna pa' confundir tus reflejos Yo, y me estás viendo lejos Porque cada vez que troto estoy aumentando el peso Estoy aumentando el peso, pero tranquilamente Eso no lo pienso Yo voy a demostrarte porque en esta copia me voy a ir primero ¿Sabes como una rima? Tranquila te decí Pedro Porque tenés lentes de destra Es una pena que no te alcance el cerebro Es una pena que no te alcance el primero ¿Por qué le vas primero? Porque tenés un solo compañero Y en el público un pijón entero Si te gritan hasta los pedos, compañero Y eso que ni siquiera me llegás a sonar bueno Es que si querés hacer trampa Eso no me resulta tan bien Pero bueno, habla de tu falta de criterio y de tu nivel Porque vos ponés la pierna en la carrera Eso es lo que hacés La avaricia te carcome cuando algo vos no tenés Yo cuando veo un cerebro no pienso en prejuzgarlo No me alcanza pa'l cerebro Porque no tengo pa' comprarlo Men, el cerebro no vale Ningún shate, ningún mango Eso tenés que evaluarlo Evaluarlo ¿Qué pasaste? Tranquilamente te voy a mostrar lo que narra Voy a enseñarte que encima me dice que no ¿Qué caso? ¿Qué es lo que se habla? Tranquilo voy a mostrarte que esto es lo que se narra Que me festejan los pedos Pero este mojón habla ¿Pero qué? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Seguno! ¡Faltaba uno! ¡Faltaba uno! ¡Faltaba uno! ¡Faltaba uno! ¡Faltaba uno! ¡Falta uno ahí y en elijo! ¡Tres, dos, tres! ¡Uno! ¡Tiempo! Yo no tengo avaricia por ganar competición, se llama tener éxito en la improvisación. Yo no soy avaricioso en cada competición, pero vos confundís avaricia con tener ambición. Ven, boludo, que ganes todas tus competiciones. Está muy bien que tengas además buenas oraciones. Que vos tenés cerebro en lo que dice tesiome, yo me siento que a tu depresión. Armo un cerebro sin tener las instrucciones. Tiempo, 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 ahora sí, ahora sí. Tiempo, tiempo, jurado, dígame quién pasa cuarto de final a la cuenta de 3, 2, 1.